Los inversionistas dicen que hay una mayor volatilidad, los inversionistas mexicanos parecen más preocupados por Andrés Manuel López Obrador que por Donald Trump. La volatilidad de las acciones ha aumentado en los últimos días, toda vez que el presidente electo de México y sus aliados asustaron a los inversionistas con propuestas que consideran perjudiciales para la economía. Las fluctuaciones han crecido a niveles superiores a lo que se vio en el periodo previo a la victoria de Trump, tras una campaña en la que acusó en reiteradas ocasiones al país de robar empleos estadounidenses. El nerviosismo sobre el futuro presidente izquierdista deriva de dos noticias recientes, la propuesta sorpresiva de un legislador de su partido Morena para limitar las comisiones que los bancos pueden cobrar a sus clientes y, La decisión de cancelar el proyecto de un aeropuerto de 13 mil millones de dólares en Ciudad de México es una conmoción muy grande, comentó Andy Wester, analista de inversiones de Proficio Capital Partners. La volatilidad realizada a 90 días del IPS se encuentra en su punto más alto en más de cinco años, superando con creces el techo anterior ocurrido poco después del triunfo de Donald Trump. Las acciones mexicanas ahora registran una baja de 12% este año, el peor desempeño a nivel de bolsas en América. La volatilidad tiene precedentes en la última década. El nivel se compara con los picos de 2015, 2013 y 2011. Mlomberg aún así, los inversionistas del fondo cotizado de 836 millones de dólares y Sares Mzi México, conocido por su tíker EU, parecen bastante desanimados. Retiraron más de 141 millones de dólares del fondo el jueves, la mayor cantidad en un solo día desde agosto de 2011. Del mismo modo, comercializaron más de 500 millones de dólares en acciones de EU, casi cuadruplicando el promedio diario de los últimos cinco años. ¡Suscríbete al canal!